Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo desactivar Asistente Google del botón de encendido en Xiaomi Redmi 12C. Ya explico todo. El botón de encendido se encuentra en esa parte. Sirve para bloquear o desbloquear la pantalla y también tiene otra función más. Cuando lo sujetamos, se abre el menú apagado donde podemos encontrar, por ejemplo, cómo reiniciar el dispositivo, cómo apagarlo, etc. Y lo vamos a ver ahora. Queremos apagar el teléfono, ¿no? Sujetamos el botón de encendido. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que se activa el asistente Google. Pues, dos cosas ahora. Podemos desactivar Asistente Google y luego, sin problemas, vamos a entrar en el menú apagado. O si alguien piensa que, bueno, es una buena idea dejarlo, existe también otro modo de entrar en el menú apagado. Pues, primera cosa que os voy a mostrar antes de desactivar Asistente Google es cómo entrar en el menú apagado sin quitar Asistente Google, ¿no? Entonces, podéis sujetar en el mismo tiempo el botón de encendido y el botón que sube. No el botón que baja el volumen porque de esa manera vamos a hacer captura de pantalla, sino que el que sube. En 3, 2, 1, sujetamos y entramos en el menú apagado donde podemos reiniciar, apagar el teléfono, claro, silenciar o activar modo avión también. Pero, si alguien piensa que no necesita esa Asistente Google, no es importante y quiere que el botón de encendido funcione como debería, entonces entramos en Ajustes, bajamos y buscamos Ajustes Adicionales, entramos en Accesos Directos por Gestos y la primera pestaña que vemos es Iniciar Asistente de Google cuando mantenemos pulsado el botón de encendido. Pulsamos para desactivar y ahora sujetamos en 3, 2, 1 y se activa Menú Apagado como debería. Es todo, muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias!